Amigos televidentes, muy buenas noches. Prácticamente es fin de año y con ello infinidad de comercios y tiendas departamentales han iniciado con ofertas tentadoras para atraer al público consumidor a realizar compras a meses sin intereses o incluso a comprar en este momento y pagar hasta el mes de abril del próximo año. Todo con tarjetas de crédito participantes. Por tal motivo, quiero hacerles algunas recomendaciones para que el público en general pueda tomar las mejores decisiones en las compras a meses sin intereses con tarjetas de crédito y de débito. Utiliza tu tarjeta de crédito y de débito siempre dentro de tu presupuesto. Recuerda que es importante considerar que en el caso de las tarjetas de crédito no es dinero extra que puedes utilizar en cualquier momento. Antes de efectuar alguna compra, compara precios entre diferentes tiendas o proveedores. En caso de que decida realizar alguna compra a meses sin intereses, procura que dicha compra se realice en aquella opción que tenga el precio más reducido. Toma en cuenta que cuando realices una compra a meses sin intereses, el importe total de la compra se descuenta de tu línea de crédito disponible. Una vez que ha realizado compras a meses sin intereses, es muy importante tenerlas en cuenta al momento de planear nuevas compras, ya que con frecuencia se olvidan estos cargos, lo que puede ocasionar que pierdas el control de tu deuda. Si bien esta modalidad de compra te otorga facilidades, también implica que de tu ingreso se comprometa con el correspondiente pago mensual. De ser posible, realiza las compras después de tu fecha de corte, a manera que puedas extender el plazo de pago sin intereses e inicies tus pagos hasta dentro de 50 días aproximadamente. Una vez que has definido hacer determinadas compras dentro de tu presupuesto, utiliza la tarjeta de crédito que tenga el menor costo anual total. Y recuerda que la compra a meses sin intereses puede ayudarnos si es bien analizada y comparada. Muchas gracias por tu atención. Te saluda Felipe de Jesús Zavala Ponce, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF, en el Estado de Guanajuato.